Es que trabajar la tierra y hacerla producir demanda esfuerzo, condiciones favorables e incentivos financieros. Ante la compleja situación económica que vive Cuba, la producción agropecuaria es prioridad como vía para suplir la alimentación del pueblo, la sustitución de importaciones y fomentar la exportación. El país dispone de más de 10.400.000 hectáreas de tierras, de ellas el 58% son agrícolas y solo 3.120.926 están cultivadas, cifras que indican reservas sin explotar. Para impulsar el desarrollo que urge en el sector agropecuario en una época difícil, el país escucha las voces de quienes producen y las medidas adoptadas buscan facilitar la producción. Disminuir trabas burocráticas, eliminar los impagos a los campesinos, otorgar mayor libertad de asociación con diversas estructuras productivas son medidas de carácter inmediato. Entre otras acciones se encuentra bajar las tarifas eléctricas y de agua a los que trabajan la tierra, reducir el precio de los piensos nacionales y los bioproductos, definir estrategias para la comercialización de carne bovina, así como el autoconsumo por parte de los trabajadores del sector después de cumplir el compromiso estatal. Una medida justa y esperada por no pocos ganaderos. Cuestiones como facilidades financieras que abaraten los costos de préstamos a los productores y una mayor flexibilización para gestionar las ventas de determinados productos luego de cumplir con sus contratos, también serán aplicadas en el nuevo escenario que persigue animar el desarrollo agrícola. Ante la tarea de ordenamiento que implica un rediseño de varias esferas socioeconómicas, estas medidas resultan esenciales. Ahora resta que la teoría llegue a la práctica para que los campesinos cubanos cumplan con sus compromisos productivos y llegue la comida a la mesa del cubano. Yanelis Pereira García, Notizur.